¡Belute! ¡Belute! ¡Venga! Venga, varillé, 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 varillé y menché. Bueno, te acuerdas de nuestros champis, ¿vale? Mira cómo están, doraditos. Vente aquí, que no muerdo. No, no sé, desde aquí veo. ¿Vale? Están hechitos ya y hay una materia grasa. Esa materia grasa, ¿para qué nos viene bien? Para hacer la belute. ¿Vale? Vamos a ir añadiendo, poco a poco, la harina. Y la vamos a rehogar. ¿Qué va a hacer? Que ligue todo un poquillo. Sí, y si la sofreímos bien ahora, pues va a hacer que no sepa harina. ¿Vale? Más. Un poquito más. Acordaros, si echáramos leche, sería una bechamel. O ligera o no ligera, o lo que queráis. Y esto va a ser una belute, porque va con caldo de ave. Lo demás igual. Sí, en realidad esto sería como la farsa de unas croquetas de jamón. Te iba a decir lo mismo. Estaba pensando lo mismo. Leo tu mente traspasando ese flequillo que tienes hoy. Fíjate. Vale. Aquí tendríamos ya la farsa o la rú us. ¿Vale? ¿Farsa y la rú us es lo mismo? No, la farsa sería el champi, que es el relleno, vamos a decir. Ahora es importante ir mezclando bien, que ahora es cuando salen los grumos. ¿Vale? Poco a poco vamos compactando. Y eso le puedes echar, o sea, puede ser de champi, o puede ser de... De aguacate no, porque se deshace. Ahí tenemos. Me queda gordito, gordito. Sí, pero no nos interesa que sea tampoco muy gordo. Porque va como salsa. Sí. Como salsa no. Ya veremos cómo emplatamos. Yo creo que va a ir más como la base del plato. ¿No? Y luego ponemos limpito arriba el pollo. Y luego unos... Unos... Unas hierbitas. Unos brotes. Esto nos viene bien que hierva, ¿eh? ¿Vale? Entonces no vemos grumos. Se está compactando bien. Vamos a ir subiendo poco a poco la temperatura para que hierva. ¿Eh? Cuando hierva, le ponemos el punto de sal. Antes no. ¿Vale? Antes no. Está quedando súper bien. Súper compacto. Y una pinta importante. Cuando hierva, engordará más. Entonces vamos a dejarla larga de caldo. Cuidado que ahora es cuando se pueda agarrar, ¿eh? Así, ligerito.